En medio de la discusión del proyecto de reforma a la ley minera en la Asamblea Nacional del Ecuador, la canadiense Kim Ross anunció su salida de esta nación andina. La transnacional minera luego de dos años mostró su inconformidad y desacuerdo con respecto a sus intereses económicos. Solo el hecho de haber anunciado que no llegaron acuerdos económicos con el Estado ecuatoriano nos muestra una vez más que la realidad ha cambiado, que estamos en un nuevo país, que ya no se ponen con pompón nuestros recursos naturales y se los festinan las transnacionales o al mejor postor, que hay una defensa soberana en el manejo de nuestros recursos estratégicos. Para los entendidos, la reforma a la ley minera definirá la continuidad de muchas de las empresas que operan en el Ecuador. La misma busca el beneficio del Estado ecuatoriano. Nosotros como Estado debemos tener la posibilidad de analizar varias alternativas para ver lo que más nos convenga. Entonces, pues uno de los puntos en los que pensamos que las reformas a la ley de minería deberían modificarse. La empresa Kim Ross dejará la provincia de Zamora en el oriente ecuatoriano en los próximos días.